hola chicos cómo están en este año el autocuidado es muy importante querernos mucho valorarnos mucho sólo quien se quiere se autocuida les invito para que vean la siguiente historia gracias Gracias. Eres maravillosa, deberías hacer una lista con tus cualidades que deben ser muchísimas. Y me pareció buena idea. Esa misma noche me sentí a escribir. Todas las cosas que hago bien. Mis papás se ríen mucho de mis chistes. Cuando juego, invento historias geniales. Galletitas deliciosas. Riego las plantas y mi abuela dice que doy los abrazos más cariñosos del mundo. Como a pesar de la lista me sentía triste, me puse a dibujarme. Me olvidé del mundo y con un lápiz plasmé la sombra de mis sueños. Toño dijo que le gustaría algún día dibujar como yo. Juan me pidió que le regalara el dibujo para pegarlo en su cuarto. Y María me dijo, eres única. Esa tarde volví al parque y como los otros niños también reí. Inventamos aventuras, jugué con ellos y me sentí una heroína. Y supe que soy bendecida por Dios, pues aunque otros corran más rápido, salten más alto o entiendan mejor las matemáticas, no hay nadie más en el mundo que sea como yo. Porque tú y yo y todos somos únicos y podemos brillar tan fuerte como las estrellas. Ese día fue uno de los más importantes de mi vida. Me sentí feliz de ser yo. Empecé a quererme, di gracias a Dios y me siento orgullosamente de ser UPV.